Tiene un nombre esto, ¿no? Cuando hacen esto. ...y cuenta con una selección de cositas dulces, cositas saladas e infusiones. No, boludo, pero eso te re mama. Clericó, sangría. Hola, imbéciles. Estoy acá en vivo y la gente pregunta si te gusta el clericó. Es como una ensalada de fruta, pero con vino. ¿Te gusta el clericó, mismi? ¿Qué haces, carita? Cuando yo te pego algo, te vas a hacer caso porque a mí no me cuenta nada. También voy a dejar y romperle bien la boca. Ah, el clericó... el clericó es bebida común para mí, boludo. ¿Entendés? Yo la tomaba con caña. Con caña de caña brasileña. Lo mezclaba con banana y todo tipo de fruta. Sabía que te gusta la banana, es algo que se sabe públicamente, que te gusta, te encanta la banana. Pero no sabía que la tomabas así como clericó.